Música De la misma manera que nuestro secretario de Comunicación Social, Panicelli, va a aprovechar para celebrar los días anticipados, el día de periodista, como lo hacemos ya desde hace un tiempo todos los años, y cada de las regiones. Agradecerles por esta protección noble que ustedes han abrazado, por todo lo que implica, reiterarles lo que hemos siempre planteado en tantas oportunidades, como decía Panicelli de puertas abiertas, el acceso a la información. La provincia de Santa Fe tiene por parte del Poder Ejecutivo un decreto de acceso libre a la información pública. Nosotros creemos que esto es, creemos que es trascendente para construir una democracia plural, donde podemos algunas veces asentir, otras veces disentir, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de poner los problemas arriba de la mesa, desde el lugar entre nosotros. Y lo que hacía referencia al final Panicelli me parece que es lo más sustantivo. Todos, absolutamente todos, habitantes de la República Argentina y por ende de Santa Fe, tenemos una responsabilidad con la sociedad que hoy está vigente, vigente, en alguna medida, digo vigente con no sé si la palabra adecuada, con la sociedad que hoy tenemos. Y todos los días nos quejamos. Y nos quejamos porque hemos perdido muchas cosas que hicieron posible la existencia de todos estos pueblos y ciudades con tantos ejemplos y con tantos valores. Me estoy refiriendo al trabajo, a nacer solidarios, a poder saludar a un vecino. Las cosas las hemos ido perdiendo sin darnos cuenta. Cuando de pronto nos dimos cuenta, nos encontramos en una sociedad con normas de convivencia que verdaderamente son preocupantes. Y si entonces apelo como gobernador de la provincia al papel fundamental de los medios, para que todos los días puedan dejar un mensaje de paz entre los argentinos, de convivencia entre los altas vecinos. Quiero decir, que nos ponemos cada cual un granito de arena y probablemente que las cosas van a ir mejor para todos. Siempre reitero en el marco de la pluralidad, en el marco del disenso, en el marco también del acuerdo, en el marco de todas las opiniones que son todas validas. Pero tratando de encontrar un rumbo como provincia, de encontrar un rumbo como nación, de entendernos entre todos. Así que felicidades a todos ustedes para el día pasado mañana, el 7 de junio, que es el día del periodista, y levanto la copa para hacer un brindis por todos ustedes, por la profesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.